Porque cuando clamo a ti, estás ahí para consolarme Porque cuando clamo a ti, estás ahí para escucharme Porque cuando clamo a ti, me enseñas un camino nuevo Que sin ti jamás hubieras descubierto Mi amor es tan grande, que no tiene límites Y este quebrantado corazón, lo has hecho de ti nuevamente Te bendigo mi Dios, y mi alma te entrego Porque en tu misericordia, te cuento todos mis anhelos Porque en tu misericordia, me dejas ver un nuevo día de esperanza Porque en tu misericordia, cargo mis fuerzas para estar contigo Y amado y bendito Jesús Porque cuando clamo a ti, estás ahí para consolarme Porque cuando clamo a ti, estás ahí para escucharme Porque cuando clamo a ti, te enseñas un camino nuevo Que sin ti jamás hubieras descubierto Y amado y bendito Jesús Y amado y bendito Jesús Mi amor es tan grande, que no tiene límites Y este quebrantado corazón, lo has hecho vivir nuevamente Te bendigo mi Dios, y mi alma te entrego Porque en tu misericordia, encuentro todos mis anhelos Porque en tu misericordia, me dejas ver un nuevo día de esperanza Porque en tu misericordia, me dejas ver un nuevo día de esperanza Porque en tu misericordia, largo mis fuerzas para estar contigo Y amado y bendito Jesús Porque cuando clamo a ti, estás ahí para consolarme Porque cuando clamo a ti, estás ahí para escucharme Porque cuando clamo a ti, estás ahí para escucharme Porque cuando clamo a ti, estás ahí para escucharme Porque cuando clamo a ti, me enseñas un camino nuevo Que sin ti, jamás hubieras descubierto Y amado y bendito Jesús ¡Gracias!